4. Analizando el informe de perspectivas de las exportaciones castellonenses para el primer trimestre de 2014 confeccionado por la Cámara de Comercio, se prevén aumentos en las exportaciones de productos de nuestra provincia en todas las áreas, destacando Oriente Medio y África. Se pronostican mejorías en productos cerámicos, en madera y muebles y en fritas, esmaltes y colores cerámicos. Y además, de cara a la primavera, la actividad exportadora se prevé más activa que en el año 2013.